El parque infantil que se ubica en la avenida Aviación, al costado del aeropuerto de Tarapoto, se encuentra abandonado. Los juegos mecánicos están en malas condiciones, lo que constituye un peligro para los menores que hacen uso del espacio público todos los días. Este espacio público es visitado por niños y adultos. La falta de mantenimiento hace que cada día luzca más deteriorado. Carlin Castillo, destacado deportista de nuestro medio, refirió que existe absoluto desinterés por el deporte y el entretenimiento. En realidad esto es un tema ya de muchos años, yo vengo a este lugar a correr, a entrenar también, y siempre se ha visto esto. Es un panorama, miren esos colchones viejos, seguramente llenos de otras cosas, bacterias, larvas, etc. Ahí entrenan muchos de los jóvenes, a este deporte le llaman calistenia, y ellos vienen a hacer las acrobachas, hacen esta barra. Y es lamentable que nuestras autoridades no tengan pues ni siquiera para un colchón, para un ambiente adecuado para nuestros deportes. Y si eso es deplorable en realidad, es detestable ese comportamiento, o en todo caso son tan negligentes que ignoran esta realidad. Yo no sé, pues quizás no vendrán ellos, no traerán a sus hijos, a sus familias a visitar este ambiente. Pero así entrenan nuestra juventud, así hace deporte nuestra juventud. Aquellos jóvenes que dejando las drogas, dejando el alcohol, dejando el tabaco, vienen a hacer deporte, están abandonados, a su suerte. El deportista dijo que las autoridades no trabajan para beneficiar a la juventud que busca espacios adecuados para entrenar sano. Espera que la gestión que ingrese a ocupar la Municipalidad Provincial de San Martín haga algo por el bienestar de la población. Esto y otros deportes, pero es una planeación general del deporte, ¿no? Pero para eso, lógicamente, se requiere autoridades que estén involucradas, que vean el deporte como un recurso dentro de la sociedad para el orden, para la disciplina. No como algo que malgaste el dinero. Y es lamentable. Yo le voy a decir sinceramente, nosotros, este evento que estamos haciendo, la Municipalidad de Tarapoto no ha asumido nada. A pesar de que en un primer acto dijeron que se iban a apoyar y después dijeron que no era posible. Y eso es terrible. Si yo dijera muchas cosas que se dan detrás del escenario, realmente desenmascaramos a muchas personas. Hay un tema también que estamos cuidadosos, ¿no? Es el fierro tan libre. Es el abandono. Este fierro debería ser de tubo galvanizado y debería estar debidamente pintado y conservado. Pero no lo está. Por eso te digo, acá hay riesgo de nuestros deportistas y también de salud. No solamente que puedan lesionarse. Mira las condiciones que entrenan. Qué terrible. Y contra los parques, ¿no? No, y es otra cosa. Ahí está la palmera seca. No hay un abandono. No hay un abandono. Hay una negligencia de las autoridades. Y cómo quisiéramos, cómo anhelamos que un día llegue una autoridad realmente preocupada por el ámbito social de la población.